Daniel Romero nos envía el siguiente aporte. Nos comenta que ocurrió en una central de autodulces de Saltillo, Coahuila, cuando el chofer de la unidad se disponía a guardar el transporte, una aterradora mujer fantasma se deja ver en la puerta. Vamos a verla. Carolina Herrera nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en la ventana de sus vecinos por las noches se dejaba ver una aterradora sombra con ojos luminosos que parecía que los espiaba. Una noche su hermana logró captar este aterrador en T en una fotografía. Este es el documento. Silvia de los Santos nos envía el siguiente caso. Nos comenta que hubo un derrumbo en un edificio debido a una explosión en Puebla, México. Cuando hacían los trabajos de rescate, los bomberos sacaron varias fotografías del lugar. Lo que registran en una de ellas es aterrador. Vamos a verlo. Gracias. 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 Bárbara. Carlos Alberto Morguera de Colombia nos envía el siguiente caso de TikTok. un joven graba varios videos de una extraña sombra que pasa rápidamente en la casa de sus vecinos. Esto fue lo que registró. Gracias. 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 Un hombre parece hablar angustiado a la nada todos los días en su jardín un día su familia decide grabar su extraño comportamiento lo que registran es simplemente aterrador este es el documento. si tienes algún vídeo fotografía lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes a nuestro número de whatsapp si son fotos o enlaces o a nuestro grupo de telegram si son vídeos largos así como nuestro correo electrónico de siempre aportespacillo arroba gmail punto com los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa impresos y firmados por tu servidor así como en formato digital al número de whatsapp que te dejamos en pantalla igualmente también los puedes seguir encontrando en la tienda de amazon en la compra de ambos libros impresos en ese momento te regalamos el formato digital con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo hernán almaguer solo tenemos pocos en existencia así que no dejes pasar esta increíble promoción muchísimas gracias gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural no se olviden de compartir el vídeo suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales se despide de ustedes su servidor y amigo hernán almaguer hasta la próxima no 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 no